Mira, pendejos hay en todas partes del mundo, nosotros tenemos un plus impresionante y lo que pasa es que el pendejo aquí se siente respaldado por una estructura comunicacional y académica que le dice tu estupidez, yo te la voy a reforzar. Entonces, bajo ese manto de lo que debería de ser una dirigencia que llame al venezolano a pensar y a despertar a la realidad, no, simplemente van incentivando la estupidez, van generando este caso y por supuesto tenemos este resultado. Que exista gente que de buena fe crea que existe la posibilidad mínima de generarle algún tipo de daño electoral a la estructura de gobierno es propio de imbéciles, que no tenga ese concepto en su cabeza en una persona totalmente fuera de su, de escasa de racionalmente, no tiene. Más allá de racionalmente político, simplemente no tiene. Hay otro punto que es muy importante entender para una cantidad de cosas que la gente no recuerda, no entiende y no sabe. ¿Creen? Y es algo interesante para que el que no es venezolano pueda comprender por qué uno desecha de manera tan fácil lo que viene en el panorama electoral. Lo que viene en el panorama electoral es lo que nosotros llamamos elecciones regionales, alcaldes y gobernadores. Es importante que se entienda que Venezuela no es un estado federal. Venezuela no es un estado federal. Venezuela es apenas en 1992 cuando Venezuela empieza a elegir sus gobernadores. Antes eran designados a dedo por la presidencia de la república. Es apenas en 1992 cuando Venezuela empieza a elegir de manera directa a sus gobernadores. Es importante que se entienda que los gobernadores no tienen ningún tipo de ingreso directo. Los gobernadores no pechan, no tienen ningún tipo de impuesto adicional, no tienen acceso a nada. Simplemente tenían algo de acceso, no quiero peaje, pero más nada. No habían ingresos directos. Todos los ingresos que reciben las gobernaciones es a través de la ley, es a través de lo que se conoce como el situado constitucional, que es una parte del presupuesto de la nación dirigida a las necesidades de cada uno de los estados, que los estados tendrían que pelear de manera paritaria a nivel de congreso, pero tampoco lo pueden pelear de manera paritaria porque este librito ridículo, esta constituyente de 1999, acabó con el Senado. Entonces la representación paritaria de los estados se pierde. Y hay gente que sigue aplaudiendo esta tupidez. Bueno, entre ese retroceso que hace que Venezuela sea menos federal y por lo tanto menos operativa, también hay que entender que los alcaldes que sí pueden pechar de alguna manera, porque cobran impuestos de frente, impuestos publicitarios, algunas otras cosas que pueden ir buscándole la manera de poder meter la mano más allá de lo que es la asignación por parte del Estado Nacional, del presupuesto de la nación, se va todo eso en clientelismo político, porque el clientelismo político es realmente una gran parte del cáncer. Fíjate, si nosotros queremos examinar para poder la gente tenga noción un poquitico de esta realidad en cuanto a lo que es el sistema educativo para poder entender nuestro clientelismo político. Nosotros tenemos escuelas estatales, nacionales, que pertenecen, que están en el marco del Ministerio de Educación. Por supuesto, todas están en el marco del Ministerio de Educación en cuanto a lo que académicamente se refiere. Pero en cuanto a lo que es la administración en sí, entonces nosotros tenemos las escuelas nacionales, tenemos escuelas del Estado, que son escuelas puestas por las gobernaciones y administradas por las gobernaciones, y tenemos escuelas municipales, que son escuelas por los municipios. Entonces, imagínense, toda esa estructura clientelar hay que ir manteniendo a distintas etapas. Entonces, quien crea que un ente, uno, la gobernación que no tiene asignación extraordinaria más allá de lo que es el situado constitucional, dos, las alcaldías que lo que recibe se le tiene que ir en clientelismo político, puede hacer algo en contra del Estado poderoso que es dueño del 98% de las divisas que ingresan al país, es alguien que de verdad no ha entendido absolutamente nada en la vida. Mira, tiene que confundirse cada vez más, pero cada vez está más lejos de ese tipo de declaraciones. Hay una cosa que la semana pasada te decía que la gente ya no ve a Maduro como presidente, ¿no? Y el asunto es que la gente ya no está viendo el liderazgo político como algo. Hace tiempo conversábamos y yo te explicaba, comentaba, pues, que mucho de lo que sucede en Venezuela, de lo que dicen estos actores políticos, simplemente no tiene la más mínima relevancia en cuanto a la realidad de poder salir del problema. Toda acción que venga de toda la estructura política tradicional venezolana simplemente va a seguir fomentando la destrucción de Venezuela, va a seguir haciendo que el chavismo avance en el proceso de destrucción. No tiene manera alguna de poder aportar algo positivo para la nación. Y eso el país poco a poco lo ha ido entendiendo cada vez de una manera más clara. Cada vez que hable a alguno de estos personajes, lo único que recibe es desprecio por la gran mayoría de la población venezolana. No importa lo que digan. Es más, si llegasen a decir algo inteligente o prudente, también recibirán desprecio gracias al historial que lo que han labrado, lo que han logrado durante todo este tiempo. Entonces, cuando la sociedad todavía se nota algún tipo de confusión, la sociedad venezolana, el que está adentro, se encuentra algún venezolano que tiene algún tipo de confusión por los mensajes que envían este tipo de liderazgo político, es una persona que está negada a despertar y a entender la verdad y a comprender que ese liderazgo político simplemente no tiene importancia real para la salida del país. Lamentablemente, la gran caja de resonancia que son los medios de comunicación, los de generadores de opinión, y el refuerzo que ahora llega internacional, porque se vuelve los medios internacionales la tarima de la estructura política venezolana que está desgastada a nivel nacional, puede generar un poco de ruido. Pero en realidad la población lo que siente es altísimo desprecio por toda la estructura política. Llámese gobierno o llámese oposición.